Antes de empezar con el vídeo, quiero aclarar que esto es un vídeo informativo y para que tengáis en cuenta y que tengáis conciencia de lo que hacéis. No me estoy metiendo con David, no le estoy criticando, ni mucho menos. Esto es una comunidad donde debemos ayudar a todos y eso es, no me estoy metiendo con ellos, ni con la gente que hace lo que ha hecho él, ni con él, ni con nadie. Y es para que lo tengáis en cuenta solo. Ahora os dejo con el vídeo. ¿Qué pasa? Todos chavales aquí en el menú comentando y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez estamos en un vídeo en el que estuve jugando con David HD, no sé si le conoceréis. Yo tampoco le conocía la verdad, lo que pasa es que estaba jugando con Fran, que es Sorry For My Scoop 4, que está en la partida, como podéis ver. Y bueno, me contó que era un youtuber famosillo, que tenía casi 60.000 suscriptores, que siempre se quejaba de que tiraban el cable en cuanto le sacan rachas y esas cosas. Me estuvo comentando así un poco por encima. Y bueno, este vídeo os venía a enseñar como tirar el cable en cuanto le saco el PEM. La partida no estaba empezada, ni mucho menos, como podéis haber visto al principio. Acabamos de empezar la partida, me saco el Vsat, me saco el PEM, totalmente legal. Y bueno, como podéis ver, abandona la partida. O sea, hay cambio de host incluso, dos veces seguidas. Y bueno, con este vídeo no quiero decir nada. En plan de que yo estoy en contra suya y todo eso, ni nada por el estilo. A mí me parece un youtuber como otro cualquiera. No tenemos por qué meternos entre nosotros y contra nosotros, porque esto es una comunidad y todos nos deberíamos ayudar y debemos ayudar, ¿no? Entonces yo con este tipo de vídeos quiero decir que obviamente todo el mundo tira el cable y esas cosas. O sea, todo el mundo tira el cable. Pero lo que, incluso yo, pero yo cuando tiro el cable, tiro porque la partida o ya estaba empezada y me sacan una racha a mí, que se la han sacado contra otra gente, no contra mí, que yo acabo de entrar y por ejemplo hay unos perros y me mandan a mí sus perros, que esos perros se los ha sacado con la gente que ya estaba en la partida y esa gente se ha ido, ¿no? Ahí en ese tipo de partidas sí que tiro el cable. En las que no hay que tirar del cable o en las que no se debe tirar del cable, como hago yo, es en las que se sacan contra ti legalmente y, o sea, contra ti directamente. O sea, que se sacan una racha, como un Vsat, un Pem, un Vtol, un Nodest, lo que sea, que te lo sacan contra ti, contra tu equipo, porque como en esta partida, ¿no? O sea, la partida no estaba empezada. Acabamos de empezar. Yo me saco el Pem, me lo he sacado contra él y se va. Eso es lo que yo vengo a deciros. Si se sacan la racha contra ti, no contra otra gente que ya estaba en la partida como puede ser en una partida empezada, quédate porque se la ha sacado contra ti legalmente y se merecen los puntos que le corresponden, ¿no? Por haberse sacado esa racha. Así que espero que toméis conciencia. No es ninguna crítica ni nada, sino que lo tengáis en cuenta que si os sacan una racha, a vosotros no os tenéis que ir, porque a vosotros no os gustaría que se fuesen. A eso es a lo que me refiero. Y eso es todo, chavales. Espero que os haya gustado. Os dejaré el canal de David en la descripción por si os queréis pasar, por lo que sea. Y eso es. Aquí tenéis las pruebas de que sí que era él. Os habré puesto al principio o ahora el vídeo mostrando su perfil. Y eso es todo, chavales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!